El ex candidato a la gobernatura de Quintana Roo, Mauricio Góngora, se encuentra en el Centro de Retención Municipal de Solidaridad Quintana Roo, sitio al que pidió ser llevado como parte de su proceso por peculado y desempeño irregular de la función pública. Ingresó poco antes de las 9 de la noche del 19 de diciembre al Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, debido a que los procesos penales que tenía pendientes en Chetumal ya fueron solventados. Mauricio Góngora arribó al Centro de Retención Municipal en el mismo día que también se concedió un nuevo amparo en contra del exdirector de egresos de la administración mauricista, Felipe Castillo Meseta. ¡Gracias!